En el Parador Municipal de San Bernardo vamos a hacer una clase de yoga-terapia y vamos a hacer una meditación tratak, que significa ver salir la luna desde el horizonte del mar. La gente necesita estar tranquila, sobre todo en este lugar que es para venir a disfrutar, si son de afuera y nosotros, la comunidad residente, después de una gran temporada, también es como que necesitamos bajar un poquito los decibeles y empezar a estar y disfrutar nuestro espacio. Y bueno, la Municipalidad tiene y brinda esta posibilidad con las clases de yoga-terapia y de yoga integral y hay otros tipos de yoga también durante la semana, así que hay que disfrutar, hay que aprovecharlas y venir a conocer un poquito qué es esto de conocer nuestro cuerpo físico, cómo manejar las emociones, cómo aprender a respirar, y creo que es un momento especial. A todos nos gustan o quedamos como obnubilados con el fuego, ¿no es cierto? Y es una forma también de concentrar, de traer la mente y prestarle atención a esa luz que va saliendo y como tener los pensamientos más presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!